Autoridades de la Alcaldía de Managua continúan con el programa Calles para el Pueblo. En esta ocasión, el proyecto de mejoramiento vial se desarrolló en la calle El Triunfo, ubicado al oeste de Santana, en el distrito 3 de la capital. Supervisando cómo avanzan una serie de trabajos que la Alcaldía viene realizando aquí desde hace varias semanas y que se van a prolongar todavía unas cuantas semanas más. Es un trabajo bien delicado, un trabajo que implica tener mucho cuidado con la tubería de la zona. Vamos a instalar aquí casi 6 cuadras de carpetas nuevas. Vamos a estar trabajando todavía muchísimo más. Se ha aprobado una inversión de 5 millones y medio de Córdoba para dejar esta zona de la tradicional Calle El Triunfo en inmejorables condiciones. Esta es una zona por la que circulan más de mil vehículos diariamente. Aquí se mueve la gente que viene de Las Brisas, de Linda Vista, de Monseñor Lescano, de Gadala María, hacia la zona del Arbolito, hacia el centro de la Managua Histórica, hacia la zona del Cine Blanco, de la Chalupa del Triunfo, del Ministerio del Trabajo, la gente que va buscando la carretera norte. Entonces esta zona necesita estar en inmejorables condiciones y ese es el trabajo que se está realizando aquí como parte del programa Calles para el Pueblo que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. Ya les decía que la inversión será superior a los 5 millones de Córdoba. Son prácticamente 6 calles nuevas las que vamos a hacer aquí, pero se va a trabajar despacio, se está trabajando despacio, con mucho cuidado, repito, para no dañar la tubería de la zona. Ya con estos trabajos que se están haciendo aquí, vamos a llegar a 638 calles revestidas como parte del programa Calles para el Pueblo. Este año todavía vamos a hacer 19 calles más en esta zona, con una inversión de 13 millones de Córdoba. Ya tenemos un avance del 62.30. Para Noticias 12, Gloria Campos.